Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a la charla previa al concierto retrospectivo que también le llamamos monográfico, que este año se ha dedicado al maestro Moisés Bertrán pero primero voy a hacer una pequeñísima introducción porque este concierto hace parte de una serie que lo van a ver ahí en el programa de mano que parece que es Colombia se compone desde la fundación misma de la sala ha habido un interés muy grande por los compositores colombianos así que esta serie nació accidentalmente en el primer concierto de la sala de conciertos y este año pues ha sido una temporada muy particular y digamos en la parte de música académica ha habido una gran notoriedad de los compositores colombianos y también de las agrupaciones de música de cámara colombianas tocando precisamente y haciendo estrenos de compositores colombianos dentro de esa programación pues de hecho el primer concierto que tuvimos fue precisamente de compositores colombianos con el ensamble de la sociedad y ya a final de temporada pues generalmente se tiene esta serie de Colombia se compone que es donde tenemos también compositores jóvenes y en este caso pues a Moisés Bertrán la próxima semana tendremos a Amparo Ángel también como invitada y mañana también de una manera muy particular el ensamble BAO que es de Fagod y Electrónica todo su repertorio también es de compositores colombianos que han compuesto para ellos entonces si comenzamos a sumar cosas la actividad de compositores colombianos y de músicos colombianos tocando esa música es bastante alta entonces pues Moisés bienvenido felicitaciones empezando por ahí muchas gracias a ustedes a ti por esta entrevista al banco por escogerme como compositor para este monográfico y encantado de estar aquí charlando un rato contigo gracias bien la primera pregunta es un poquito cliché pero digamos nos da pie a empezar la conversación y es precisamente que cuando a uno le dan esta oportunidad a uno le dan una carta abierta bastante grande elige lo que quieres y pues digamos yo en las notas del programa y lo cubre bastante pero yo quiero saber realmente la primera vez que te dijeron listo vas para la serie y ves seleccionando un repertorio ¿con qué criterio? o sea ¿qué fuiste pensando en la manera de ir eligiendo el repertorio? bueno, lo que pasó eso me llegó la noticia a finales del 19 yo vine a uno de estos conciertos de Colombia se compone era un concierto de música contemporánea y entonces se me acercó el director de la sala de ese momento que era Mauricio y me dice oye que tengo que hablar contigo un momento igual me dice no que te hemos escogido para compositor para el 2022 claro, corazón ya y la conversación como toda natural como quien dice quieres tomarte un café y yo digo wow y entonces poco a poco empezamos a tener contactos mira, sí, ta, ta, ta llega la pandemia, susto grandísimo esto ya veremos qué va a pasar el monográfico de Amparo Ángel que era en 2020 claro, quedó anulado y yo dije ya está, esto ya pero no aquí lo que se hizo muy bien que es que los dos se hacen este año lo cual es fantástico porque con Amparo me une una amistad de muchos años desde que estoy en Bogotá y entonces pues ya cuando nos fuimos acercando ya quizá faltando un año, un año y medio pues ya empezó a moverse la cosa oye sí, mira que en el 22 seguimos adelante con tu monográfico querríamos un listado de tu obra por ahí empezamos a escoger el repertorio entonces yo dije, bueno, me voy a poner a ponerlo en orden o sea que este monográfico me ha obligado a poner orden en la obra que tenía y a poner opus digo, a mí me daba como vergüenza poner opus me parecía pretencioso opus 3, opus 7 sí, parece como pretencioso entonces dije, bueno, en algún momento tocaba y ahora tocó porque al hacerlo me di cuenta que, bueno, que podía descartar que tenía algunas que ya son obras como muy de aprendizaje y que dije, bueno, estas ya las dejamos ahí ya si un día uno está muerto y a alguien le interesa le podrá work on the opus y entonces también pude trazar conexiones entre obras obras que a lo mejor son una orquestación como una que escucharemos hoy que es el quinteto de maderas pues es una orquestación de las cinco pequeñas piezas para piano entonces tienen el opus compartido una es el opus no me acuerdo qué y el otro el no me acuerdo qué bis bis, exacto y así, entonces yo entregué este listado ya de las obras y me pidieron sobre todo que tengan cuáles se han tocado cuánto, quién las ha tocado, dónde y sobre todo si están grabadas porque a la subdirección de música le interesaba sobre todo que fueran obras como para darles un empujón obras que no se les ha hecho tanto caso o que no están grabadas sobre todo para poder hacer lo que viene después en noviembre que es la grabación del CD o sea que tampoco yo decidí mucho de que alguna sí dije esta tiene que estar, esta tiene que estar ¿como cuál? Uriagis Lulabai tenía que estar porque es un estreno y porque es una obra dedicada a mi compañero a mi marido de hecho que está aquí sentado con nosotros a Ju Young Ha y entonces esa obra tenía que estar porque yo quería que estuviera a las tres canciones de Pombo también quería que estuvieran porque se han tocado una a la otra por separado pero digamos el ciclo que son tres en este momento no se han hecho nunca y me pareció un momento espectacular para hacerlas y además aquí en Colombia y en el banco y en el sitio de referencia para la música de cámara Sí, siempre es un poquito difícil que los ciclos de canciones se puedan hacer completos porque yo también aproveché y hice lo mismo yo dije sí, o sea generalmente o lo usual es que de un ciclo se canten algunas canciones y es raro realmente poder lograr el ciclo completo Igual este es un ciclo bastante particular o sea ya hablando porque uno lo compusiste no de seguido o sea no fueron años diferentes ahí lo podemos ver en el programa y gracias y también con unas participaciones bastante interesantes digamos que los instrumentistas también participan vocalmente de la obra Ah, no, no digamos No digamos No, no, no No digamos Bueno No lean el programa tampoco Léanlo después cuando lleguen a la casa Pero bueno la idea de este ciclo a mí me llama la atención uno escogiste bueno Rafael Pombo que es conocidísimo autor colombiano pero ¿Cómo llegaste a la obra de Pombo? ¿Cómo la selección? O sea ¿Cómo fuiste armando el ciclo? Porque me da la impresión de que se fue armando más bien a través de los años De los años, sí Bueno, Pombo lo conocí al llegar a Colombia de hecho por los cuentos ¿no? Por Rin Rin Renacuajo Tuve una alumna en los principios de mi estadía aquí en la Universidad Nacional que hizo una obra de grado de orquesta sobre cuentos o sea el texto no participaba que yo recuerde porque ahora me viene a la mente como no me lo habían preguntado no me acordaba pero me acuerdo que por ahí creo que ya me sonaba seguramente pero al trabajar con ella una obra sinfónica basada en tres o cuatro cuentos pues claro entré más en el tema de Pombo y me gustó me gustó mucho y luego buscando encontré este libro que se llama Fábulas y Verdades y es una colección de tropecientos mil pequeñas fábulas que todas tienen una moraleja al final ¿no? y me parecieron tan divertidas ¿no? por ejemplo la primera con la que inicia el ciclo se llama espera que me acuerde nos podemos ayudar no hay ningún problema la niña curiosa la niña curiosa entonces la niña curiosa es una niña que tiene una muñeca y pues con una niña caprichosa ¿no? y tiene una muñeca y dice ay yo no sé cómo estará hecha tengo curiosidad ¿no? entonces finalmente como dice el poema le llega pateta que me contaron pues que es la manera que muchos niños hablan del diablo cuando eran pequeños quizá en otra época no sé si ahora ahorita no pero sí en otra época entonces llega pateta y la posee digamos y ya termina zajando la muñeca para ver qué hay dentro y luego pues se da cuenta que no hay nada ¿no? entonces ahí está la moraleja de decirle a los niños bueno no tenga tanta curiosidad porque a lo mejor luego pues por tanto querer hacer algo que le van diciendo que no al final se queda con nada ¿no? porque luego no tiene ni muñeca ni tiene lo que ella podía imaginar que había dentro ¿no? luego la última es el coche que es un coche de caballos que viene a toda pastilla haciendo mucho ruido y la gente del pueblo pues empieza a decir wow ¿qué estará pasando? ¿qué es esto? seguramente llevan un bandolero dentro que lo llevan a prisión y van súper rápido para que no se les escape o cualquier otra cosa ¿no? y al final el coche se estampa contra una pared o tiene un accidente se abre y dentro no hay nada entonces viene la moraleja de que hay gente pues que habla tanto y tanto y que se le llena la boca de ¡ah! de grandezas y después resulta que son gente que no tiene nada que decir digamos ¿no? como tantos políticos ¿no? entonces estas me llamaron mucho la atención pensé que eran muy divertidas para hacer algo que yo no he hecho tan a menudo mi obra es bastante seria digamos ¿no? siempre me dicen ¡ay! pero tu música es muy nostálgica ¿no? bueno la nostalgia es mucho del carácter catalán si escuchan Serrat seguro todos conocen Joan Manuel Serrat claro Joan Manuel Serrat es súper nostálgico ¿no? hay canciones que es que te cortarías las venas ¿no? eso tiene mucho que ver con el carácter catalán y entonces yo obras así como graciosas, divertidas tengo muy poquitas entonces claro unos poemas así me llevaba forzosamente a escribir algo divertido y entonces eso es lo que hice y cada una tiene una instrumentación diferente por eso además dificultad añadida de poder hacer este ciclo en un espacio donde no te no te cuiden tanto como aquí en el Banco de la República que mejor dicho a mí igual que a ti me han llevado como ¿sí? como un príncipe ¿no? sí, sí entonces claro la primera canción es con con trabajo o sea soprano con trabajo y piano la segunda soprano violín y piano y la tercera soprano 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 cada una tiene una configuración instrumental diferente y eso lo hace más difícil de que se puede hacer digamos en un solo lugar y ya que estás hablando de la catalanidad algo que yo noté cuando me pidieron hacer las notas al programa es precisamente que para mí hay esta obra y además miniaturas para Gaudí y Tuve Monpey ¿cierto? son obras digamos como con un profundo sentimiento catalán me parece sí, sí, sí sí hablemos un poquito de esas dos obras sí, sí, ¿por dónde empezamos? por cualquiera Tuve Monpey, por ejemplo claro, eso es francés no es catalán Tuve Monpey es una es un cuarteto de cuerda basado en una canción anterior que escribí de un ciclo, la chanson de Lacadie, tres canciones de Lacadie, Lacadie es una región, una zona dentro del Quebec o sea, dentro del Canadá francés una parte que es Lacadie y este poeta, Leonard Forrest pues escribió también este ciclo un ciclo grande de canciones y de poemas y yo escogí tres para hacer un ciclo de canciones y luego cuando me decidí a escribir un cuarteto de cuerda me inspiró la de Schubert que Schubert también hizo de coger una de sus canciones y escribir sobre ella una obra para cuerdas y entonces hice eso y escogí esta canción claro, el poema es bastante nacionalista de la región del Quebec pero bueno, eso tiene connotaciones también con Cataluña seguramente por eso también me sentí afín porque nosotros siempre tenemos ese sentimiento patriótico nacionalista o de reconocernos como cultura diferencial eso no quiere decir que no reconozcamos a las otras sino que uno se reconoce como con una diferencia y la quiere mostrar ya eso es lo que hay en Tuatle Montpellier luego miniaturas las miniaturas para Gaudí las miniaturas para Gaudí salen también de bueno, de una idea de la idea tenía que escribir una pieza para esta instrumentación me la pidieron y de golpe se me ocurrió por catalán evidentemente pues tomar del apellido de Gaudí las letras y hacer un tema y sobre ese tema sale toda la obra de Gaudí pues de la G sale el sol en terminología inglesa pues podemos traducir las letras a una nota los ingleses o los americanos y británicos les ponen con la letra entonces la G para el sol la A nos lleva la la U claro no está en terminología inglesa sino que entonces tomé de la música medieval que llamaban al DO UT y entonces por la U cogí el DO lo vamos a la D que es un RE y la I que tanto me sirve vocálicamente para un MI o para un SI y de eso salen un grupo de cinco notas donde la quinta nota a veces es un MI a veces es un SI y de esto salen la obra que escucharán que se llama Miniaturas para Gaudí y también de este grupo de cinco notas por negación digamos sale otro grupo de cinco notas que son cinco y cinco diez tenemos doce en la escala pues con eso tengo dos grupos con las que algunas de las piezas que dirán ay esta suena un poquito más disonante que la otra que suena muy consonante la que suena muy consonante solo tiene las notas de Gaudí la que suena más disonante es porque están jugando los dos grupos en muchas ocasiones Gaudí y la sombra de Gaudí Gaudí y la sombra de Gaudí y la sombra y luego también claro yo digo que cada uno de esos movimientos si me inspiró al haber sacado esta idea de hacerlo con el nombre porque el arquitecto Gaudí pues Antonio Gaudí a mí es un arquitecto que me fascina me encanta toda su producción y entonces también pues caracteres que yo veo en su obra los quise pasar a la música digo ahí la fuerza la religiosidad etcétera eso lo leerán también muy bien en las notas que hace Pedro en el programa de mano que él habla de todo esto con mucho más detalle sí 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 porque también están muy bien expuestas en las partituras él pues me hizo el gran favor obviamente de facilitarme las ediciones porque pues afortunadamente eres un compositor editado sí hay bastante cosas editadas sí editadas sí y también grabado en España y eso también en Colombia también en Colombia y eso también me hace pensar digamos que has tenido recientemente una relación digamos muy cercana con Ala Boroncoa o sea yo estuve más o menos chismeando y has hecho varios proyectos con ella uno de ellos pues está se refleja aquí que es esa falsa quinta estación pues adelanto un poquito la historia pues era un concierto donde se iban a tocar las cuatro estaciones de Vivaldi y le encargaron a él una obra y él se inventó la quinta estación entonces de ahí viene 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 el nombre claro que si eres colombiano pues existe el chubasco y la resolana por si te llega a servir como de quinta estación que las tenemos pero hablamos un poquito de esa relación con Ala Boroncoa los proyectos que has trabajado viene de años de cuando yo empecé a trabajar en Medellín en EAFIP eso era el año 2001 pues pronto me inventé un festival dije bueno el festival se inventó solo yo lo que quería era hacer un concierto de música catalana ya van viendo que soy catalán y entonces yo dije bueno ya que he venido aquí pues traer a esta tierra pues también un concierto de la música de mis colegas de música de compositores conocidos amigos míos o de los reconocidos en Cataluña y eso se me enredó en cuanto hice propuestas para allá muchos dijeron oye pero yo quiero venir no te preocupes tú mándame una carta de invitación y yo tengo la manera que me busco que una ayuda que una beca que no sé qué y eso me convirtió en una semana eso se llamó la semana colombo-catalana vaya bien la bauticé fue en 2003 la primera y hicimos toda una semana de conciertos conferencias talleres etcétera entonces me dijeron bueno no vas a hacer una segunda bueno si me ayudan bueno entonces encontré repercusión porque gustó funcionó y entonces pues en Cataluña me dieron un trisito de plata el año siguiente me dieron un poquito más entonces empecé a buscar músicos que quisieran venir y ahí apareció a la Boroncova eso es el 2004 que la invité yo no la conocía ni a ella ni a su marido que era sin Boroncova no los conocía entonces la invité para que viniera de violinista al festival que era un festival que se hicieron cinco ediciones donde la pretensión era juntar músicos colombianos y músicos catalanes para hacer conciertos juntos talleres juntos o sea y eso lo hicimos y cada año hicimos un homenaje a un compositor una vez catalán el otro colombiano el otro colombiano entonces ella vino y bueno pues le gustó mi música tuve tuve esa suerte esa bendición y empezó poco a poco a decir oye pero tienes que escribir un concierto para violín pero eso era bueno sí 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 ya lo haremos ya lo haremos luego nos volvemos a encontrar en otros momentos siguió con la idea hasta que le paré bolas hasta que dije bueno vale empecemos y entonces en 2011 le escribí una primera pieza para un concierto que tenía en 2012 no fue el concierto para violín fue una obra para arpa para violín y arpa que se llama Caminos de Cristal y bueno le gustó mucho versión para guitarra en lugar de arpa porque también tocó mucho con guitarra entonces escribí la versión para guitarra versión para piano porque claro con mi marido hacemos muchos conciertos finalmente es la que más se toca hoy en día y es la que está grabada en CD y a partir de ahí luego salió otra obra que se llama Secretos compartidos también de 2012 que es para violín y viola porque el marido de Ala Gerasen también toca la viola también compone también dirige etcétera etcétera y después de Secretos compartidos creo que viene un solo para Ala que la escribí en 2014 que es un solo para violín una obra para violín solo puede que luego venga ya no, luego vino el concierto para violín claro de 2013 escribí el concierto para violín lo estrenamos en 2014 y después en el 16 o 18 como tenía estos conciertos con las cuatro estaciones de Vivaldi me dice hazme una estación para comparar o una obra que pueda ir con las cuatro estaciones de Vivaldi para que haya algo contemporáneo me gustaría que fuera tuyo y le fui dando vueltas y conversando con gente y finalmente un amigo de un amigo me dijo llámalo a la quinta estación pero así ah, pues está muy bien la idea y ya y ahí se dice la quinta estación para violín y orquesta y cuerda o quinteto de cuerda o sea podría ser tocada con más hasta hoy la escucharemos con un violín primero un violín segundo una viola un solo un contrabajo pero se podrían duplicar y o sea podríamos ser cuatro cuatro primeros cuatro segundos aunque me gusta mucho así en versión de quinteto es porque sale muy claro todo muy bonito para no seguir hablando digamos como tan sobre las obras hablemos un poquito más sobre la música noté algo que está casi presente en todas las obras o por lo menos creo que es un elemento de lenguaje bastante importante y es el trabajo de la resonancia si lo leí lo leí en las notas si estás de acuerdo porque si está si me parece que es un elemento que enriquece muchísimo es decir pensar que es decir hay un instrumento adicional que siempre es la sala donde uno toca y aprovechar esas cualidades me parece que es algo muy bello entonces háblanos un poquito de ese trabajo o sea cómo fue llegando o fue simplemente instintivo cuando lo reconociste no sé pues cuando leí las notas la verdad yo no pensé pues tiene razón porque en toda mi obra hay mucha resonancia pero me gusta no sé quizá es por la obra de Montpou Frédéric Montpou compositor catalán de principios del siglo XX bueno finales del XIX del XX pero su obra se desarrolla sobre todo en la primera mitad del XX pues es un compositor que a mí me apasionó desde que lo conocí desde que conocí su música y en su música hay mucha resonancia hay mucha campana ahora no me acuerdo de la historia no me la he preparado digamos pero no sé si la familia de él yo creo que es la familia de él tenía una fábrica de campanas entonces en su música uno siente mucho eso y los drones no los drones que vuelan sino los drones de quintas que es muy medieval también el uso de la quinta desde el organo eso también en la música medieval hay que pensar que la zona en la que yo nací tiene mucho que ver con los inicios de la música occidental está en la música popular en la música folclórica toda la escuela de Notre Dame todos los juglares los trovadores todo eso pues Notre Dame no pero toda la música del Languedoc y del Languedui que siempre hablan de cómo se formó Francia por ejemplo Languedoc y el Languedui pues en el Languedoc es donde hay cantidad de música medieval ahí es donde cuando hablamos de música medieval vamos para allá a mirar hay esto trovador y esas raíces esos inicios están heredados dentro de la música popular catalana y gente como Montpou pues las toma y las usa entonces las quintas continuamente generando resonancia claro generando armónicos el sonido este de campanas pero eso ya es por 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 quien era él pero claro yo podría ser que lo heredara porque su música me gustó mucho y siempre toqué y pienso que tengo una raíz importante allá en él y después Montsalvatge pero sí tienes toda la razón o sea Uriagis Olavai por ejemplo está lleno de resonancias en los agudos la Tribute to James que es como empieza el concierto empieza con una hora para piano que se llama Un tributo a James James me refiero a un compositor norteamericano que se llamaba James Sellers con quien yo estudié mi maestría y doctorado en los Estados Unidos murió lastimosamente en febrero del 17 y me encargaron una obra para que se tocara que bueno para que yo tocara finalmente en su memorial que fue en diciembre de 2017 y también en esa obra hay cantidad de resonancias el cuarteto que escucharemos para cuerdas claro empieza con armónicos también y siguen habiendo armónicos por aquí por allá sí está por todo lado yo creo que necesito esa cosa etérea del sonido que me fascina me hace soñar o me hace volar que ingravidez ¿sabes? vea sí porque digamos es 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 también una invitación digamos a ustedes que nos están que están participando escuchándonos aquí es muy interesante es decir la opción de la resonancia también te hace consciente del espacio donde estás y de las características o sea que el sonido no solamente te tiene que venir de frente sino que te envuelve y que es una experiencia y pues sí o sea es una característica muy presente en la obra de Moisés como también lo son las quintas tanto están en casi en casi todo lado pero quizá explicamos las quintas para quien no sea músico es una interválica ¿no? es un do y un sol por ejemplo eso es una quinta ¿no? son de las primeras frecuencias cuando uno toca un sonido en un piano por ejemplo en un cuerpo afinado se genera una cantidad de sonidos que son concomitantes o sea un sonido no está solo o sea un do no es solamente un do entonces es una cantidad de sonidos que después se van generando en frecuencias más agudas ¿no? es un do con otro do con un sol con otro do con un mi con un sol con un si bemol con un do etcétera hasta el infinito entonces el sol es como de la primera nota diferente con la que un cuerpo se pone a vibrar entonces eso es muy básico es muy fundamental de la naturaleza todo cuerpo afinado la naturaleza produce esa columna esa columna exactamente y quería llevarlo precisamente a la suite para Quinteto de Viento que es 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 una obra que a mí me pareció interesante uno porque sí es una escritura muy pianística dentro de él pero no es lo importante lo importante es que hay mucha resonancia de Quinta y me parece que hay también mucho sonido de órgano buscado intencionalmente entonces no sé si nos quieres decir un poquito más de la obra del Quinteto El Quinteto de Maderas es una obra de 2000 del año 2000 aunque existía ya en el 2000 ¿verdad? 2001 2000 dice aquí 2000 2000 yo la escribí en 94 y 95 es decir la primera pieza son cinco pequeñas piezas duran seis minutos y algo o sea es una obra cortita la primera la escribí en el 95 y las otras cuatro en el 94 ya que la última estaba como por aparte pero luego me di cuenta que funcionarían juntas y porque me iban a editar el preludio o sea la primera hubo una editorial en Cataluña que la seleccionó bueno la seleccionaron en un concurso de pianistas para que fuera obra obligada entonces dijeron bueno como es obra obligada la vamos a editar pero claro son dos páginas es que es un minuto 30 o algo así y me dijeron ¿qué te parece? porque no miramos si se puede hacer algo más y entonces se me ocurrió que si a ver si funcionaban y por arte de magia digamos para mí funciona perfecto se toca el preludio de las otras y ya se llama ahora pequeña suite para para el Quinteto o cinco pequeñas piezas para piano entonces las piezas para piano son del 94 o 95 y luego en el 2000 me seleccionaron para estar como joven compositor con la orquesta de Barcelona la joven orquesta sinfónica de Barcelona y van a hacer un stage una estadía en una casa de colonias que se llaman allá y todo el mundo estaba allá y todo el día cinco días o siete días ensayando y comíamos y dormíamos ahí y entonces a los jóvenes compositores que nos seleccionaron esa orquesta nos hacía una obra de cámara o sea ellos hacían un repertorio de grandes compositores ¿no? y tipo Ligeti ¿no? o tipo sí y a nosotros pues nos hacían una obra de cámara cada uno y entonces yo dije ay no tenía tiempo de componer ¿no? yo me acuerdo entonces cuando iba a trabajar en esa época tenía muchos desplazamientos de autobús de horas a veces empezaba una hora y media otra hora y media entonces empecé a mirar estas piezas de piano y dije ay esto lo podría orquestar esto lo podría instrumentar y entonces empecé a instrumentarlas de hecho en el bus ¿no? las empecé a instrumentar luego yo todo lo pruebo en el piano porque yo soy mucho de trabajar con el piano pero las primeras ideas de color y de enlaces y de cosas salieron así en ratos perdidos que podrían ser perdidos pues los aproveché y entonces de ahí sale esta orquestación de las cinco de las cinco piezas lo del órgano no sé a mí me parece sí por la combinación de timbre sí y también por el efecto de resonancia me acuerdo un poquito una obra de Arvopart que se hace digamos con los registros pero a la mitad para que uno pueda escuchar también que se escapa el aire y crea una cosa de resonancia muy extraño y cuando vi la marcha que es muy muy de saturar 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 yo dije esto a mí me suena a órgano pero no lo pensé no 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 pero puede ser claro que sí lo de las quintas sí porque siempre uso las intervalicas de quinta me gustan mucho y ahí están incluso el vals está organizado el bajo la construcción del bajo es por puras quintas paso por las doce notas de la escala en quintas por los diferentes puntos en una piecita de un minuto o minuto y medio además de lo armónico también a nivel estructural también está considerado sí y también de lo que chismié por ahí bueno de las últimas obras que has estado escribiendo has ido utilizando unos instrumentos innombrables para mí pronunciables cierto que son coreanos y creo que hasta aprendiste a tocar alguno de esos instrumentos como en la cosa un poco un poco sí bueno pues es que eso empieza pues con mi relación personal con con que pues yo no había escrito nunca para instrumentos populares no no había hecho una obra para para copla la copla en Cataluña es una instrumentación para para tocar el baile de la sardana y ahí pues hay una serie de instrumentos que son propios de allá la tanora el tiple que son instrumentos de doble caña que podríamos definir casi como oboes salvajes digamos porque si la tenora suena es una cosa si son instrumentos de exterior casi que es muy difícil en el interior porque suenan muy duro entonces la copla tiene dos tenoras tiene dos tiplas que es como la tenora pero más aguda en soprano digamos también está el flaviol que es una flauta pequeñita que se toca junto con un tamborcito esa obra la escribí hace años no me acuerdo se llama Paisajes y debe ser del noventa y seis noventa y seis o sea que sí tengo una obra para agrupación folclórica que es esa pero después de eso no escribí nunca nada más hasta que entonces yo ya me dijo tienes que empezar a mirar música coreana porque porque hay mucho que hacer allá entonces me di cuenta fuimos estuve como oyente en un curso ellos el gobierno coreano organiza cada verano hasta la pandemia y ahora ya ha vuelto a organizarlo un curso en el que seleccionan cuando uno aplica digamos y ellos seleccionan pues un grupo de 15 17 personas y buscan sobre todo directores de orquesta directores y compositores que estén interesados en conocer la música tradicional de ellos lo hacen como una inversión para que tú luego pues puedas ser una puedas ir y spread the word ¿no? puedas puedas extender ese conocimiento a tu campo de desarrollo entonces buscan en principio compositores y directores establecidos ¿no? que ya tengan un currículum que estén trabajando que estén en activo para que puedan tener un punto referencial para extender ese trabajo bueno la primera vez primer año yo fui como oyente me preguntamos yo ya tenía sus contactos ¿será que podemos venir a escuchar bueno? y ahí sentadito entonces yo dije virgen santa esto esto suena como a música marciana o de venus ¿no? eso no rarísimo cuando empecé a escuchar música tradicional coreana y los instrumentos como tú dices el nombre es difícil de pronunciar pero escuchar tampoco no estamos acostumbrados ¿no? y ahí pues empezó empezó mi contacto entonces conocí músicos conocieron mi música y de golpe una profesora de kayagum que es como una arpa de piso una cítara se parece al koto japonés si conocen también me dijo oye me gusta mucho tu música me gustaría que me hicieras una obra para kayagum que es como una flauta de bambú grandísima sin llaves o sea que todo es con agujeros ¿la que se apoya acá en el hombro? sí bueno quizás no sé si se llega a apoyar yo seguro necesito yo necesito apoyar pero el profesional no poquito pero es que hay una que es una bastante grande que que incluso sobrepasa la embocadura tiene uno que tener muy buenos veos y para violín de cinco cuerdas porque la violinista que tocaba en este grupo toca con un violín que tiene la cuarta la cuerda do de la viola o sea es como una viola violín y dije ah bueno pues claro a mí cuando me pidieron una obra siempre digo que sí también hace muchos años me pidieron una obra para 22 pianos sí se hacen en Medellín yo nunca es decir usted la va a escribir digo sí claro nunca he escrito una obra para 22 pianos yo creo que nadie lo ha hecho pero la voy a escribir claro que sí y la escribí pues aquí igual dije bueno es un reto no tengo ni idea de cómo funcionan estos bueno el violín de cinco cuerdas pues bueno es un híbrido o sea sí algo haré pero con el con el callagum y con el tegum no sé pues me puse a estudiar me puse a estudiar bueno salió la primera obra estrenamos y yo ahí dándome golpes en la cabeza madre mía esto esto está muy difícil luego bueno gustó por suerte me pidieron otra obra para la siguiente fue para orquesta de callagum la segunda creo que sí también como una orquesta de pianos como 22 pianos pero eran 25 callagums y dos percusionistas entonces ahí me tocó estudiar mucho mucho callagum y poco a poco sentí que ya lo iba entendiendo además me presenté a las becas del gobierno coreano para acceder al curso este que hacen cada verano en 2019 y en 2019 me aceptaron y entonces aprendí y aprendí y tuve algunas clases de callagum algunas clases de degum que es la flauta y poquito a poco he ido caminando por ese lado luego pensar hombre si escribo música para instrumentos coreanos pues sería momento de escribir algo para un instrumento catalán todavía no he hecho el del colombiano que ya lo voy a hacer pero entonces dije tuvimos un festival en el 2019 que iba a ser de músicas del mundo con el maestro Gerard Sin Bronco que estaba en el conservatorio y entonces para ese concierto escribí una obra para tenora solista y orquesta sinfónica y que tapaba la tenora toda la orquesta sí para escuchar a leguas de distancia es como imparable sí bueno te iba a hacer una pregunta pero ya perdón lo técnica que va a ser un poquito pero estos instrumentos coreanos tienen digamos una tradición de escritura propia la tradición que aprende estaba pensando me he dejado algo que quería explicar y es que por ejemplo un instrumento como el callagum claro tiene una parte que se puede parecer al arpa porque con la mano derecha tengo el micro en la mano pero con la mano derecha pues se pulsan las cuerdas hay técnicas hay técnicas de pulsar que son diferentes a las nuestras que si pulsas con el pulgar tienen toda una notación especial que tienes que aprender pero que si el pulgar que si no sé que se lo que se llama flicking que sería como con la uña con la uña y la lanzas y entonces claro es otro sonido puede ser double flicking dos triple flicking y todo eso tiene su su notación y además luego viene lo difícil que es la mano izquierda la mano izquierda se sitúa cada cuerda tiene un puente o sea no es como el violín que tiene un solo puente para las cuatro cuerdas sino que cada cuerda del del callagum tiene su su propio puente con lo cual se podría afinar diferentemente de la afinación tradicional pero yo cuando he trabajado con el callagum he preferido la afinación tradicional porque enloqueces menos al instrumentista y entonces con la izquierda se hacen toda una cantidad de sutilezas de algo que nosotros podríamos llamar vibratos pero ellos tienen de SIGIMSE y otros nombres de cada cosa y bueno hay muchísimas técnicas de mano izquierda para no solo vibratos sino afinación de notas o sea Callagum tiene como decimos pues mucho de por ejemplo el que trabajé el último ahora ha escrito una obra que se estrenó en julio para Callagum y orquesta de cuerdas ese Callagum de 18 cuerdas los hay el tradicional es de 12 pero luego hay versiones más modernas para acercarse a las músicas de occidente y poder combinarse que tienen más cuerdas hasta que el Dala de 25 que es el Callagum que tiene más cuerdas ya se parece mucho a un arpa cuando la oyes pero un arpa diatónica entonces este de 18 cuerdas pues pues claro permite si tú tienes por ejemplo en otras afinadas una de las cuerdas está en mi bemol la otra está en fa pues claro tú dices no tengo mi natural el mi natural no está no tienes un mi natural tienes un mi bemol un fa un la bemol un si bemol un do un do y un mi bemol otra vez claro no tengo re bemol no tengo re natural no tengo mi entonces ¿qué hago? bueno entonces con la técnica de mano izquierda es que tú consigues esas notas presionando pero todo eso tienes que indicarlo porque hay notas que incluso aunque las tengas las quieres presionadas porque tienen otro color ¿no? si esa es una notación bien es muy curioso bien completa y hay que estudiar mucho yo tengo un libro que publicó la intérprete con la que trabajé ahora en julio que se llama Yijian y ella tiene como el libro para la escritura de Callagum ¿no? con videos hay como 120 videos que tiene todo en línea es un libro fantástico en coreano y en inglés y bueno cuando me pidió la obra pues me regaló el libro y yo me lo estudié de arriba abajo como cuatro veces me lo leí claro ya estaba encantada me dijo creo que no lo ha hecho nadie eso de leerse el libro de arriba abajo me ayudaba a buscar errores mira que aquí hay aquí está para que se tradujero mal esto muy bien muy bien entonces sí era esa la curiosidad porque a veces pues yo estuve el año pasado en un curso precisamente de notaciones y pues las culturas que han desarrollado obviamente las notaciones van a incluir cosas muy particulares o sea lo que tú dices el gesto a veces importa más sí el color de la nota que la afinación misma o sea es una cuestión muy muy subjetiva muy difícil y pues a eso yo a mi pregunta o sea no debe ser sencillo que digamos nosotros tenemos una tradición como muy exacta o sea de que hay un signo para cada cosa y ya no lo aprendimos de memoria y toda la cuestión a entrar a una notación completamente diferente y volver a alfabetizarse sí sí es eso sí es eso pero bueno tomé el el riesgo quise hacerlo porque me apasionó lo que escuché me gustó mucho bien y esas obras ya están grabadas se pueden escuchar partecitas partecitas no así a ver la última está en YouTube se llama Taking Your Hand Now tomando tu mano ahora el título es en inglés viene de una frase de Yiji Yang de la autora del libro que al final de la dedicatoria dice pues mi madre toda la vida me ayudó gracias a ella soy lo que soy y ahora ya que ella no está ¿no? digamos tomo su mano y se lo agradezco ¿no? entonces esa frase me me llegó como a muy adentro y dije con esta frase empiezo la obra ¿no? y esta obra está en YouTube la encontrarán también la primera que escribí que se llama Jebanchon Trio todas tienen títulos raros ¿no? pero también los instrumentos lo son ¿no? Jebanchon es un barrio de Seúl donde primeramente viví la primera vez que fui a vivir a Seúl viví en Jebanchon y entonces como me pidieron un trío pues escribí Jebanchon Trio y esta también está en internet también se encuentra luego tengo un cuarteto con Hegum que es como el violín tradicional coreano Piri que es como un oboe pequeñito pero muy cañero y Tepeonso Piri y Tepeonso lo tocan normalmente el mismo intérprete el Tepeonso es como una trompeta de metal y normalmente quien toca Piri también toca Tepeonso y luego hay piano y percusión es un cuarteto eso se estrenó y fue una producción bellísima pero no hay vídeo no está colgado y luego la obra que escribí para 25K álbums y dos percusionistas tuve la mala suerte de que el estreno tenía que ser a finales de 2020 luego no tenía que ser como en abril del 21 luego se postergó a junio julio del 21 luego se postergó a noviembre del 21 y al final se canceló y dijeron que como ya pasó como es una orquesta municipal la que me lo encargó en el sur del país pues ya no se pudo volver a poner como pasa tantas veces con los presupuestos de las alcaldías pues ya no se podía poner para el año siguiente porque ya tenían otros proyectos pero sí dicen que en cuanto saquen un CD nuevo con nuevas obras así pues formará parte de eso o en tu siguiente monográfico aquí aquí traemos los 25K y los 22 pianos los 22 pianos también hacemos las dos en el foie de toque los 22 pianos bueno ya digamos para ir cerrando ¿cuál es la idea detrás? generalmente yo siempre me pregunto eso es decir ¿por qué organizaste las obras de esa manera? ¿en el programa? sí en el programa es decir más o menos hay un recorrido sí lo que quise es que que fueran variadas que fueran variadas del clima por ejemplo era mucho más práctico poner las dos obras de piano seguidas por todos los movimientos escénicos pues sale el pianista además también yo no sé si este pianista se pone nervioso o no toca fantástico pero yo cuando salgo al escenario me pongo nervioso entonces claro una vez ha salido ya mejor hágale ¿no? toque las dos seguidas y ya salimos del estudio salimos de estudio una vez pero no pobre yo lo hago salir dos veces a lo mejor a él le encanta ¿no? porque los intérpretes normalmente cuando piensan el escenario están en su en su salsa yo también fui intérprete una época y bueno sigo tocando el piano pero yo cuando pongo el pie al escenario ya quiero ya quiero estar como en las Bahamas digamos entonces bueno ya veremos a él pero entonces empieza las dos son muy introspectivas ¿no? entonces claro no me funcionaba que fueran seguidas entonces por eso una inicia el programa y después que fueran variadas ¿no? luego viene el quinteto de madera ah no luego viene el sexteto Pierrot Pierrot se llama así el sexteto Pierrot es una instrumentación que usamos mucho los compositores de finales del 20 y principios del 21 porque Schoenberg pues escribió el Pierrot Luner que es una obra de referencia para la música contemporánea con una instrumentación como la que escucharán hoy en mi segunda obra la diferencia es que Schoenberg escribió el violín que cambiaba a viola en la época a principios del siglo XX pues quien tocaba violín también tocaba viola ¿no? que era así bueno como lo hace pero lo normal es que porque es de principio de siglo pero lo normal es que el que toca viola no toca violín y quien toca violín no toca viola no son especialistas entonces en mi caso pues es un violín que no toca la viola y hay percusión añadida que es lo que pues así en el ambiente chic decimos Pierrot Plus Pierrot Plus hay que decir Pierrot con percusión ¿no? luego viene una obra más íntima que es para flauta y guitarra y terminamos con la quinta estación porque termina un poquito en punta digamos es una obra que tiene bastante energía y esa es la idea ¿no? empezar despacito ir cambiando y terminar luego descansamos luego viene el cuarteto de cuerda el tuato de Montpellier que nos vuelve a mí me pone muy nervioso ya veremos a ustedes pero a mí me estresa mucho porque es una obra muy estresante entonces la escuchamos después del intermedio después viene la suite la quinteto de madera cambiará completamente y nos quitará el estrés del cuarteto de cuerdas luego viene Uriagui Lulabay que todavía nos dejará más es una canción de cuna o sea que si todo va bien pues descansaremos y terminaremos con las tres canciones que son divertidas para terminar como riéndonos un poco porque se pueden reír si les dan risa estamos autorizados solo hay que aplaudir al final porque las tres son tan diferentes que seguro querremos aplaudir entre ellas pero bueno tímidamente se puede aplaudir si nos gustó pero digamos que el aplauso grande tiene que ser al final de las tres ¿quieres eso? ¿lo ensayamos? no como es un aplauso quedo a mí digamos no sé respecto a los aplausos y esto ya es un comentario completamente aparte ¿tú qué piensas de cuando pasa eso? o sea a mí me encanta que si algo gustó se aplauda sí claro sí a mí también me parece perfecto lo que pasa en la ópera por ejemplo cuando hay el solo de la soprano o del tenor y la gente está wow te aplaude aplaude ya reprimir esas ganas de participar de lo que acaba de pasar pero el público cuando estamos de público estamos ahí como inactivos y cuando nos gusta algo mucho pues queremos como participar y mostrar que eso nos gustó entonces si uno aplaude entre movimientos a mí a mí no me parece mal a no ser que sean cosas que te dejen en un clima para empezar el otro sea lo que nosotros llamamos ataca a veces los compañeros como nosotros ponemos en la partitura termina un movimiento y lo terminas de una manera como muy sutil muy sutil y quieres empezar con el otro con una sorpresa entonces haces una taca claro si la gente aplaude ahí te rompen el clima y al revés si algo termina en punta y luego lo siguiente empieza súper piano y la gente aplaude también se rompe el clima o sea que sí la reacción es natural que la gente aplaude y es bonito pero a veces sí puede pasar que rompan la idea del compositor al hacer eso en algún momento entonces aplaudimos qué edito y con esta idea pero como como hay movimientos escénicos en las canciones sí porque va a tener que salir uno tras el otro entonces ahí sí se aplaude no pasa nada pero en las miniaturas por Agaudino no se puede aplaudir porque se rompería el clima ahí sí se rompería el clima son muchas pequeñas miniaturas bueno bueno esta ha sido nuestra charla queríamos introducir pues no solo la música sino también que conocieran a nuestro compositor Colombo catalán Moisés nuevamente felicitaciones o sea esto es un gran shampoo para todos los que hemos pasado por esta serie disfrútalo gracias gózatelo hasta el final de verdad que sí y pues bueno a ustedes también la invitación de que disfruten del concierto y nos vemos abajo muchas gracias muchas gracias 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 gracias